Mi papá era músico antes, era solamente un hobby y pues era un sueño de mi papá de abrir un restaurante de Lake Jackson, Texas y caímos en bancarrot en un año y eso fue cuando empezamos con la música profesionalmente y aquí estamos 14 años después de todo ¿Has logrado reinar, establecerte? Gracias a Dios Si la música de nosotros siempre ha sido muy versátil tenemos un poco de todo porque uno puede saber que cuando compras un disco si es todo un tipo de música puedes aburrir y por lo tanto yo soy el tipo de persona que me encanta escuchar de todo y yo creo que mis discos salen igual tenemos pop rock, tenemos cumbias, tenemos baladas románticas estilo internacional, tenemos un poco de todo y también tenemos el disco inglés que va a salir Próximamente Si, ya empezamos el disco y va a salir en julio Y no nos hace falta Walter Mercado, aunque la queremos mucho para saber, mirar en el futuro y saber de que también quizás próximamente quizás actriz en una película en cine norteamericano Tenemos la película con Don Juan de Marco, The Center for Float Es con Faye Dunaway, Martin Brando y Johnny Depp Va a salir este año también Escribí una canción con David Byrne de Los Talking Heads Va a ser el soundtrack para la película Pero discutieron algo y algo pasó y ahorita esta compañía va a trabajar con A&M Records y ahora quieren que yo grabe una canción, un dúo con Bryan Adams Me encantaría ver el nombre, verdad mis amigos Los que hablamos español nos encantaría y tu gente pues ver en una marquesina, en un cine Selena in a big movie Ah, como estrella Pero claro mi amor Ah, en la película con Don Juan estoy saliendo como atrás No, no, como estrella Es sencilla, verdad, sencilla Tenemos que irnos, pero antes de marcharnos ¿Cómo va a ser esa casa que estás construyendo? En esos acres, en el campo que tiene un lago y una pequeña isla No, está en el campo No Está en la ciudad, pero es 10 acres en la ciudad En la ciudad En la ciudad Todavía más costoso Ajá Esto no es como lo del novio Yo sabía que estaba casada y pensaba que la casa estaba un poquito en las afueras de la ciudad No, no está adentro de la ciudad Es 10 acres de terreno Tiene un lago privado con una isla en el medio Muy bonito Y estamos muy cerquita de los Botanical Gardens Y vienen los, como se dice, los pájaros Las aves Las aves, sí Y es muy bonito, muy bonito de ver Cuando está ya bajando el sol Vienen todos los pájaros La caída del sol Exacto Tú tocando la guitarra, bailando, cantando Muy romántico Se imaginan que romántico En Corpus Christi, en Texas Con un lago, una pequeña isla dentro del lago Selena esperando por todos ustedes Nos da muchísimo gusto de que seas tan talentosa y tan bonita Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video